Compañero, movilero nuestro, le ocurrió una historia similar, donde él despertó al día siguiente, y Matías nos va a contar que no se acuerda realmente cómo llegó a dormir prácticamente 12 horas Matías Vera. Y es impresionante la historia porque, bueno, yo estaba recién llegado a Santiago y cuando ayer conversamos en la reunión de pautas, es inevitable recordar este episodio, en ese mismo momento yo no conocía a mucha gente, eran pocas las personas que estaban como parte de mi círculo, y habíamos decidido salir a bailar con un grupo de amigos, y finalmente cuando volvimos a nuestras respectivas casas, en algún momento en el barrio Bellavista se me acerca una persona que me cuenta toda una historia que es bastante larga relativa a que lo había pasado mal toda la noche, lo habían dejado botado. A mí, mis amigos me decían que yo, como sureño, lo escuché, en realidad el santellino está como switchado para que cada vez que alguien se le acerca en la calle, como que no lo escucha, como que se aleja y sigue caminando. Bueno, a mí no me pasó eso, yo la verdad es que escuché un poco su historia, claro, el santellino pesca, pero yo escuché un poco su historia y le creí lo que le había pasado, creí como que en verdad lo habían dejado botado, y en poco bajo la velocidad a la que iba caminando rumbo a mi casa y empiezo a escuchar lo que me está diciendo, y la verdad es que en ese momento él me ofrece una cerveza, yo le digo que no, se la toma él solo, sigue la conversación, esto va a las 3 de la mañana, en el pleno carrete, digamos, y me ofrece otra cerveza más tarde, pero me pasa una lata cerrada, una lata de cerveza que está cerrada, entonces uno no se pasa el rollo, no se imagina que a lo mejor esa lata puede tener algo. Pues bien, después de abrirla y pegar un sorbo, eso en la madrugada, yo desperté a las 11 de la mañana en mi casa. A las 11 de la mañana en mi casa, o sea, eso de las 4 de la mañana hasta las 11, no recuerdo nada de lo que pasó. Y fíjense que desperté porque una de las personas con las que vivo, que son dos amigos, se levanta y dice, oye, falta el computador, faltan los teléfonos, faltan no sé qué cosas, habían llegado a mi casa, mi consentimiento probablemente, y se llevaron todo lo que pillaron de mi casa, se llevaron teléfonos celulares, computadores, tablets, se llevaron de verdad que todo lo que pillaron, y yo no me di cuenta de nada porque de hecho, uno de los amigos con los que vivo, yo vivo con un amigo y una amiga, me comentó que no se preocupó en la noche cuando me escuchó, porque cuando yo llegué, había llegado como con 3 o 4 personas, y estábamos como carreteando y riéndonos, y entraban al baño, y entonces él dijo, ah, Matías llegó y se puso a carretear acá, entonces era lo mismo, y no hizo nada, y la verdad es que no, en ese momento me estaban asaltando y yo no me di cuenta. O sea, Ignacio, Cristiano Mari, por ejemplo, ¿ustedes le darían la dirección a una persona desconocida? No, Matías parece que tampoco lo hizo, entonces la pregunta es, lo drogan, se toma, Matías, tú, corrígeme, te tomas el sorbo, no te acuerdas de nada, y entre que te tomas el sorbo y despiertas a las 11 de la mañana, tú le diste la dirección de tu casa, el departamento, entraron a tu casa, para mí son segundos, lo que me explicaba, fíjense, sí, de hecho, lo que me explicaba la PDI, fíjense ustedes, es que lo que me entregaron es una especie de mezcla de benzodiazepinas, estos son varios somníferos que son antidepresivos para dormir, qué sé yo, esta mezcla lo que hace no es tirarte a negro, y lo que me pasó a mí fue que no me desvanecí, sino que más bien le llaman la droga de la sumisión, porque uno, como en el estado de drogado, con esa cantidad de medicamentos, lo que le pasa es que obedece todo lo que le dicen, responde todo lo que le da voluntad, entonces seguramente me dijeron, oye, ¿a dónde vivís tú? y me dijeron, vamos para tu casa, y dije, ya, pues vamos para mi casa, y por suerte no pasamos a un cajero, por ejemplo, porque también lo que pasa comúnmente es que te llevan a un cajero, te piden la clave, compran cigarros, sacan toda la plata posible, y finalmente te dejan en cero, en mi caso fue peor, porque la verdad es que llegaron hasta mi casa, y el sentido de vulneración, de impotencia en ese momento, es realmente incómodo, es súper complicado. ¿Hoy día tú los podrías reconocer a esas personas, Matías, o no te acuerdas de nada, de nada? Porque además lo otro que me impacta mucho es que con solo un sorbo, tú ya no sepas nada más. Fue un sorbo, la verdad es que es un sorbo, si ahora me los mostraran, podría reconocer, es que en un principio solo una persona se me acercó, yo solo estaba conversando con una persona que era un cabro mucho más joven que yo, que me contó toda una historia dramática y penosa que evidentemente le creí. Yo después me enteré que a mi casa llegaron muchas más personas, porque me lo dijo uno de mis amigos, entonces en definitiva en ese momento yo no tenía idea que había más personas, pero ojo que lo importante de esta situación es que cuando uno consume esta droga, se produce evidentemente la sumisión, uno empieza a hacer todo lo que le dicen, obedece, pero fíjense que cuando se robaron el teléfono celular, mi teléfono celular, uno de los delincuentes se tomó una foto que después llegó a mi nube, ustedes saben que hoy día todo se almacena, todo se almacena a través de las redes sociales, y yo tenía mi teléfono respaldado en la nube, a esa nube llegó una selfie de un sujeto que yo identifique automáticamente como la persona que me ofreció la cerveza. Esa foto, hoy día está en poder de la policía de investigaciones, hay una seguidilla de diligencias que se están realizando, pero la verdad es que de ahí a recuperar las cosas, y consideremos que puede haber sido mucho peor. Matías, a la orundanga tiene una bajada, y los especialistas le dicen que es la droga que inhibe la voluntad, entonces probablemente, y lo que te dicen las personas que te vieron que son tus amigos en tu casa, tú ni siquiera te mostraste como con sueño o con dificultad al caminar, sino que el efecto es tan raro que probablemente si ellos te hubiesen dicho, oye, me das tu tarjeta, vamos al cajero y sacamos toda tu plata, tú le ibas a responder que sí, es así, ¿no? Y básicamente, si me hubieran dicho, oye, en tu casa tenés un computador, yo le iba a decir que sí, porque le iba a responder con la verdad, por eso se llama la droga de la sumisión, uno responde con la verdad, hace todo lo que le piden, no es que se vuelva solidario y uno como que le ofrece como regalo, pero si le preguntan si hay un computador, y cuál es tu dirección, uno dice, claro, vivo en tal dirección, y sí, hay un computador, y no hay uno, hay dos o tres, además hay un par de tal, porque en ese momento uno no se imagina que está siendo asaltado, yo me acuerdo toda la información que le piden, y de hecho por eso también se utiliza mucho para robar cajeros automáticos, es decir, llevan a las personas drogadas a los cajeros, les piden sus claves y sacan todo lo que alcanzan en modo de giro. Yo me acuerdo que Matías cuando estábamos en prensa, hizo una nota relacionada con la burundanga, donde contamos y logramos dar con un testimonio que era conocido a mía, que iba saliendo de una discoteca, no sabe cómo, arriba de un vehículo, de un taxi, un sujeto que ella no conocía, y que el sujeto le dio la dirección al taxista para que fuera a su casa, y el taxista identificó inmediatamente que pasaba algo raro, porque la niña no reaccionaba a ningún estímulo, estaba prácticamente dopada, y el tipo le dijo al taxista, vamos a mi casa, le da la dirección, y le dice, y ella, ¿por qué? porque era mucho más joven que él, le dice, no, una amiga, pero mira cómo está, ¿por qué no la llevas a tu casa? No, no, si vamos a la mía, si está bien, y el mismo taxista la llevó en el taxi a la comisaría, y ahí Carabineros logra detener al tipo, porque aparentemente él buscaba otras intenciones. Pero es que nos puede pasar a cualquiera, a la Natalia le pasó hasta con Vax ahora, Natalia, en tu caso, nunca...